Cogemos la cola. Aquí con los dedos hay que tocar por donde se termina el hueso. Vale, pones la mano así, un poquito más largo del puntito donde se termina el hueso, y haces un corte así. Lo redondeas. Luego pongas el pelo hacia arriba y hacia abajo, y hagas más o menos como que si fuera una bola, sin cortarle mucho. Porque la cola, la verdad, es que menos cuidan ellos. Pues así está la cola.